Ven y únete a la diversión. El equipo de softball de los maestros de Navarrete te invita a un emocionante evento. Recibimiento de los quisqueyanos unidos de Pedro Peralta. Fecha, este viernes. Hora, 2 de la tarde. Lugar, Playbiz o no. Este evento promete ser una jornada llena de emoción y compañerismo y nos encantaría contar con tu presencia. Unimos fuerzas con el Distrito Educativo, ADP Seccional Navarrete, Cooperativa de Maestros, así como con destacadas personalidades como Seferino Reyes, Alejandro Jaques, Josef Molina, Juan Marichal y Gerardo Jiménez para hacer de esta ocasión algo inolvidable. La pasión por el softball nos reúne y este viernes celebraremos juntos. Será una oportunidad para apoyar a los quisqueyanos unidos de Pedro Peralta y disfrutar de un emocionante partido en el Playbiz o no. Esperamos verte allí para compartir momentos especiales y celebrar la unión de nuestra comunidad. No te lo pierdas. Para confirmar tu asistencia o si tienes alguna pregunta, por favor comunícate con tu nombre al 829-866-8021. Te esperamos para un día de deporte, amistad y diversión.